La Cátedra de Arte y Tecnología, Arte Latinoamericano de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir y el Instituto Valenciano de Arte Moderno celebraron la primera Jornada Internacional Arte Latinoamericano y Tecnología. Durante la sesión de apertura que se celebró en el IBAM, su directora Consuelo Ciscar anunció la próxima creación de una cátedra de cátedras. Esta es una idea de José María Lozano, de crear una cátedra de cátedras, de establecer proyectos en otras universidades de Latinoamérica a partir de esta cátedra. El acto también contó con la participación del director de la Cátedra de Arte Latinoamericano y Tecnología, José Cosme, y el vicerrector de Extensión Universitaria y Cultura de la Universidad Católica de Valencia, José Luis Sánchez. En la jornada se presentó la trayectoria de la Feria Pinta de Nueva York, la feria especializada en arte latinoamericano contemporáneo con más presencia internacional, y los trabajos del vídeo Super Uber, realizado en Brasil, en los que se une Arte y Tecnología. Las sesiones contaron con la participación de los artistas Chimo Lozana y Mau Mo León, del profesor y arquitecto José María Lozano, y del comisario artístico Nilo Casares. Asimismo, también participaron el responsable de la University State of Florida in Valencia, Ignacio Mesana, y el vicedecano del grado de Multimedia de la Universidad Católica de Valencia, Luis Estíbalis.